¡Eso! ¡Eso! ¡Ofrego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo como usted! Usted se recuerda cuando usted pertenecía a la cabadera con el arrabe Johnny Poesano. ¡Exacto! ¿Cómo era que usted hacía? El bailecito que usted hacía. Y después tenía una frase que se pegó mucho. Lo sabía, lo sabía. Que había otro que decía, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Eso se pegó! Oye, parece que el anuncio que usted puso en el periódico dio resultado. ¿Dio resultado? ¿Dio resultado? Ah, sí, sí, en el listín árabe. En el listín árabe. Sí, es que yo lo pongo, lo anunció a mí. Vino ayer una persona a comprar dos camellos, y ahora vino uno de República Dominicana a comprar dos camellos. ¿Dos camellos más? Vino de República Dominicana que tiene una capital que se llama Santo Domingo. ¿República Dominicana? ¿Y qué es eso, República Dominicana? Es el único país donde tiene como 150 ayuntamientos y le tienen miedo a la auditoría. Parece que se lo están robando todo. Porque los síndicos de ahí son una basura. Así es, déjenme buscárselo. A excepción de uno solo. Roberto Salcedo. ¡Oh! 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 ¡Perdón! No fue ella que lo dijo. ¿A excepción de quién? Roberto Salcedo. ¿Fue ella que lo dijo? ¡Codillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Saludo, saludo! ¿Este es el barriconcito? Sí, él es. ¿Sabes que yo tengo mi nombre árabe? ¿Cómo se llama? Harry Ramírez. ¡Oh, sí! Un hombre que está al vuelo. ¿Qué? Oiga, ¿y qué lo trae por aquí? Yo quiero comprar la dos camellas. No, no, no. Pero son suyas. Deme el dinero. ¡Un millón de dólares! Un millón de dólares. Pues cuarto, no se preocupe. ¡Den efectivo! Mire cuánto cuarto hay ahí, mire. Ahí hay un millón de dólares ahí. Él parece que enterró a su suegra y oyó tanto que cayó petróleo. Sí, sí. Mira ahí está. Un millón de dólares. Vaya, a ver, la están por allá. ¡Camellas! ¡Cuánto dinero! ¡Ay, en efectivo! ¿Y cuánto me piensa usted dar? Porque yo estoy trabajando... La amistad, ¿eh? Sí, güey. Coja mi amistad. No hay problema. Mire, me gustaron las dos camellas. Sobre todo los camellos lacios. Sí. Pero ahora hay que tener mucho cuidado porque nosotros somos muy cuidadosos con nuestros animales. Sí, sí. ¿Para qué usted lo quiere? ¿A qué se va a dedicar? Bueno, para usarlas como mula. ¿Como mula? Sí. ¿Usted se equivocó? ¿Qué pasó? Las camellas de aquí son muy serias. ¿Usted las quiere para un narcotráfico? ¡Aquero! ¡No, señor!